Llegamos a la Sala Superior, donde tenemos muchos recuerdos del Cenáculo. Hablamos de los textos del Evangelio y después hablaremos de la tradición cristiana y del lugar. Pero estamos en la Sala Superior, donde Jesús habrá celebrado la última cena, y donde nos dejó muchos recuerdos. Marcos capítulo 14 nos habla de la última cena, la última cena de Pascua de Jesús. Y dice el texto, el primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en el piso superior una pieza grande, amoblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce y mientras estaban a la mesa comiendo, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a otro, ¿seré yo? Él le respondió, es uno de los doce, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel hombre que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego la copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepas hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. La institución de la Eucaristía, hagan esto en mi memoria. Jesús capacita a los apóstoles para que hicieran ese gesto de fraccionar el pan y de decir la copa de vino en memoria de Jesús. Y la Iglesia, ya apostólica, obediente a este mandamiento, lo hizo ya después de que Jesús ya no estaba con ellos. Fueron obedientes a este mandamiento, hagan esto en mi memoria, de celebrar la fracción del pan, que es como se le conoce a la Eucaristía o la Misa. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, Jesús aquí lava los pies a los apóstoles y nos deja el mandamiento del servicio, del amor. Y después Juan, también el Evangelio de Juan, la oración sacerdotal de Jesús por el nuevo pueblo santo. ¿Se acuerdan? Juan, capítulo 17, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Se lo resumí porque es Juan, capítulo 17. Después Jesús es llevado, va a Getsemaní, pasando la torre de Cedrón. Allí había un huerto, el huerto de Getsemaní. Jesús es tomado preso, pues, y empieza el proceso de Jesús, que termina con la crucifixión de Jesús. Y es el primer día de la semana, el domingo, que es el primer día de la semana. Jesús aparece aquí y a los apóstoles les dice, Paz a ustedes y sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados serán perdonados, a quienes no se los perdonen no serán perdonados. Le instituye otro sacramento, el sacramento de la resuciliación. Porque Jesús sabía que le íbamos a fallar también nosotros, sobre los futuros seguidores de Jesús. Que le íbamos a fallar. Y deja este poder, Jesús, que solamente le compete a Dios de perdonar pecados, lo deja en los hombres, en los apóstoles. De apóstoles a obispos, presbios. Sigue tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y creer. Y Tomás dice, tú eres mi Señor, tu Dios. Y Jesús le replicó, le dice, crees porque me has visto. Bienaventurados, aquí tenemos una bienaventuranza más. Que aquí estamos, creo que yo veremos. Seguramente sí. Bienaventurados los que lo han visto, pero creen. Aquí estamos nosotros. Porque no hemos visto a Jesús, ni lo físicamente. Lo sentimos. Hay santos que lo han visto, ¿no? Por Rocío Cobasca, los videntes de mi lugar. Aquí hay una aventuranza para mí, igualmente para ti. Lo sentimos, sentimos su amor grande. Pero físicamente, quizá no lo hemos visto más de alguno de nosotros. Pero creemos en él. Bueno, aquí está una bienaventura salvada a nosotros. Y después Pentecostés fue aquí. Hechos capítulo segundo. Fue en el contexto de una fiesta judía de Pentecostés. Han pasado siete semanas o cincuenta días de la liberación. Y recordamos cuando los hebreos, más bien los israelíes, cuando Dios le dio las tablas de la ley al pueblo de Israel. Es una fiesta agrícola también. Cuando a Jerusalén se traía lo mejor que había producido tu campo, tu tierra. Y venías a Jerusalén. Los peregrinos judíos, en la época de Jesús, los judíos, venían a Jerusalén. Es el contexto de esta fiesta judía de Pentecostés, cincuenta días. Y en ese contexto de fiesta judía, baja el Espíritu Santo aquí. Sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, porque permanecían en oración. Después de la ascensión de Jesús, estos cuarenta días de su resurrección, la Iglesia María con los apóstoles permanecían en oración. Y en Pentecostés viene el Espíritu Santo, se cumple la promesa que Jesús había dado a los apóstoles. Y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a tener fortaleza y coraje y valentía para hablar de Jesús a los demás. Jesús es el Mesías. Murió crucificado conforme las Escrituras y resucitó, conforme lo dicen los profetas. Y Pedro I, a una valentía, con el Espíritu Santo, empieza a predicar, dando así que tres mil se bautizan. En esa predicación que San Pedro tiene, había aquí mucha gente. Porque en Jerusalén, para las fiestas obligatorias, había muchísima gente, provenientes de muchas partes judíos que venían de varios lugares. Incluso había árabes aquí, Odisea y Nechos capítulo 2. Gente incluso que venía de Roma. Extranjeros, entre los extranjeros, árabes que venían aquí. Y, bueno, todos los escuchaban hablando maravillas en sus lenguas, en sus idiomas. El lugar, esto que vemos, no es de la época romana, pero es una construcción cruzada del siglo XII, gótica. El único, hay pocos símbolos cristianos, dos símbolos cristianos antiguos que pertenecen a la Sala Gótica. El Cordero que está acá. Así, ahí está. El capitel del siglo XII, el pelícano normal, de cuando no tiene nada más que recuperar sus poesías, de hecho, de su sangre y su carne sirven de alimento para sus poesías. Un símbolo de Jesús. ¿Recuerdan el libro eucarístico de Santo Tomás? Sí, ¿no? Te adoro con devoción. Jesús, mi dulce pelícano. Sí, limpia en mí con tu sangre, porque un agosto de tu sangre puede limpiar de sus pecados el mundo entero. Esa sala superior, los judeocristianos la transformaron en iglesia sinagoga. Y quien está a decirnoslo es este peregrino anónimo del 333, que habla de una sinagoga aquí en este lugar. Restos de esa iglesia sinagoga se pueden ver hoy abajo, ahora que vayamos a la tumba de David. Este pueden ver, está, ahora hablaremos de la tumba de David, en la parte de acá un nicho grande, un nicho de piedra y parte de la pared. Eso pertenece al periodo romano. Eso es la iglesia sinagoga donde Jesús celebró la promesa. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruida. Y los cristianos de origen judío huyeron también a Pela, Jordania. Años 72 después de Cristo regresan los cristianos de origen judío y comienzan a vivir aquí en el cenáculo, porque no había sido destruido el cenáculo. Finales del siglo IV, el patriarca Juan, el obispo de Jerusalén Juan, hace ya una basenca aquí. Y le nombra Jagia Sion, la Santa Sion. Y en esa iglesia grande se tenían diferentes recuerdos. La última cena, una capilla para recordar el lavatorio de los pies, otra capilla para dentro de la iglesia, para recordar la muerte de María. La Santa Sion, lo que ocurrió en el cenáculo. Pero esa iglesia no está más. En el año 1009, el sultán Al-Hakim destruyó la basilica del santo sepulcro y destruyó lo que había aquí. Los cruzados llegan aquí en 1099 y dan paso a una nueva iglesia y una nueva capilla. Aquí, esta es de construcción cruzada. Pero esta Saladiro no la destruye. Y los frayos están aquí ya oficialmente desde 1333, gracias a los reyes de España, los reyes de Nápoles. Pero, como estaba la tumba del rey David, los frayos continuaron la memoria del rey David. Porque cuando Jesús, descendiente de David, los musulmanes también veneran al rey David. También. ¿Cómo? La tumba de un personaje tan importante bajo los infieles no puede ser. Y durante varios intentos a los frayos los sacaban porque propanaban el lugar de la tumba allá abajo del rey David. Los frayos regresaban al cenáculo, los expulsaban, regresaban. Y en 1551-1552, con un decreto de expulsión en turco, ya estamos en la época turca, los frayos vieron aquí. Váyanse. Y el decreto está allí, el decreto de expulsión en turco. Y se les dio, el sultán les da un conventito dentro de los muros, el convento de los georgianos, que es el convento actual de San Salvador, donde estamos ahí desde 1550, 1560 se está allí, los frayos. Porque les dieron, los frayos cuando fueron expulsados de aquí, vivían cerca de aquí, en un lugar llamado El Horno, cerca de aquí del cenáculo. Hasta que el sultán los manda dentro de los muros y los pone en un conventito allí, dentro de los muros de los frayos. Y hasta la fecha, esto perteneció a los turcos, lo hacen mezquita, esto pasa a ser una mezquita. ¿Ven el nicho? Claro. Sí. Y hay textos del Corán, esto pasa a ser una mezquita. Que incluso cuando viene Papa Pablo VI en 1965, 64, hay fotos donde se ve el rezando, todavía había tapetes de la mezquita. En la guerra de los seis días, 1967, viene liberado todo esto. Pero los judíos no entregaron el cenáculo a sus legítimos propietarios, que eran los frayos. El Ministerio del Turismo y de Curto tiene la llave de aquí. Nosotros no tenemos la llave, no podemos celebrar la misa aquí. El Papa Francisco ha celebrado la misa aquí. Cuando viene algún Papa, si lo desea, puede celebrar lo que desea aquí. Pero no tenemos el permiso de celebrar lo que dice aquí. Los franciscanos tenemos solamente dos derechos al año, aquí, en esta sala. Jueves Santo, hace el lavatorio de los pies, sin misa, y en Pentecostés. Ah, qué bueno. Encantamos y hace un calor aquí que uno, que el Espíritu Santo baja realmente de la ciudad. Ahora que viene el Papa Francisco, se decía que quizás nos entregaban el cenáculo a los franciscanos. Incluso ya estaban organizando, con el mes de ceremonias, les decía que hay que organizarnos para las misas. ¿Cómo vamos a hacer los que estén yendo aquí en el cenáculo franciscano para organizarnos en los horarios? Que tengamos ya el permiso de celebrar, con el Papa Francisco se va a arreglar todo. Pero en ese momento, en ese periodo, antes de que llegara él, judíos protestaban con pancartas. Fuera Francisco, tenía el miedo de que esta parte pasara a los cristianos. O sea, no pasó al final de cuentas. Nada, nada. Incluso con Juan Pablo II, también se escuchaba de que el cenáculo iba a pasar finalmente a manos de los frailes. Pero podemos rezar, vamos a rezar nosotros ahora. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.